Nos encontramos precisamente en lo que es el tanque del Nick Nick, acá por la colonia San José, rumbo a Los Pitos, en una actividad interesante a realizarse el día de hoy que estamos viendo al fondo. Pero qué mejor, explicaciones del oficial Juárez, de la Dirección General de Prevención del Delito, quien está con nosotros para comentarnos algo acerca de este evento. Oficial, bienvenido. Buenos días. Hasta el día de hoy, pues con colaboración de niños de acá del municipio de Patzón, pues pretendemos borrar todos los grafitis que están impuestos aquí donde está el tanque. Y todo esto con una presentación de una visión de paz para Guatemala, ya que, como bien se sabe, es de que todo grafiti que enseña algo malo, pues representa la maldad. Y queremos que todos los niños, pues aprendan a que estos grafitis, pues dejan algo malo o nada bueno. Y entonces tenemos que representarlos, pues a que nos ayuden a pintar y realizar un mural donde representen la paz que queremos tener en Guatemala. Algo más que agregar oficial en relación a, al menos todo lo que es la pintura, ustedes lo traen, ¿verdad? Este es un proyecto a nivel nacional. A través de la Subdirección General de Prevención del Delito se ha adquirido pintura. Con la ayuda también de la Comisión Municipal de Seguridad, pues se ha coordinado para que los niños nos apoyen el día de hoy. Gracias oficial. Entonces al fondo estamos viendo a los niños de la Escuela Oficial Rural Mixta, Rural Integral Felipe López R. Quien, gracias al director Carlos Cocón, pues nos ha facilitado a 15 niños para poder despintar este tanque que abastece auxiliarmente a lo que es la comunidad de Patsún. Esta agua, como ustedes saben, nace desde dos kilómetros de distancia hacia el sur oriente. Y es en ese preciso instante, entonces estamos viendo lo que es la despintada, lo que otros jóvenes pues de la, que se dedican a hacer este tipo de pintas, pues para como dice el oficial, prevenir antes que lamentar hechos a futuro. Así que agradecemos nuevamente entonces a los alumnos de la Escuela Felipe López R. Gracias. Gracias.